Tras confirmarse que será en diciembre cuando se haga llegar al Congreso del Estado la propuesta de iniciativa de reforma laboral estatal, los diputados se mantienen atentos a las reformas secundarias en materia laboral federal para armonizar las leyes al interior de los órganos estatales y dar paso al proceso de transición de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial, aseguró el presidente de la Gran Comisión, diputado Eduardo Martínez Arcila. Con más de 30.000 expedientes rezagados de juicios laborales aún no resueltos, los diputados esperan conocer a fondo de qué se trata la reforma en materia del trabajo, para después dar paso a las iniciativas que se desprenderán del proceso de armonización de esta ley en la entidad. Posteriormente vendrán las iniciativas de los grupos parlamentarios o del Ejecutivo para la primera gran reforma que va a ser la constitucional. La reforma constitucional dio un plazo de un año para que las mismas sean aprobadas y el mismo vence en febrero del año 2018, por lo que se considera que la transferencia podría no hacerse en forma inmediata y podría iniciarse hasta el segundo semestre del próximo año. Sin embargo, lo prioritario es la armonización de los barcos legales. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision, Héctor Bello.